Tú, lo que más quiero Tú, mi vida entera Tú, tú mi primer amor Tú, mi compañera Tú, mi cárcel eras Tú, tú mi primera vez Hoy me dices que te vas Que me vas a dejar Que nunca volverás No, mejor quédate aquí Me da miedo sufrir Contigo soy feliz Amame Olvídate de todo, solo di que me amarás Amame La noche está muy fría, por favor, abrázame Amame Olvídate de todo, solo di que no te irás Amame No me dejes caer en medio de la soledad Amame Hoy me dices que te vas Que me vas a dejar Que nunca volverás No, mejor quédate aquí Me da miedo sufrir Contigo soy feliz Amame Olvídate de todo, solo di que me amarás Amame La noche está muy fría, por favor, abrázame Amame Olvídate de todo, solo di que no te irás Amame No me dejes caer en medio de la soledad Amame Olvídate de todo, solo di que me amarás Amame La noche está muy fría, por favor, abrázame Amame 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 La noche está muy fría, por favor, abrázame Amame Amame ¡Apáro!